Cada que nuestro alcalde se manda una cagada produce mierda como esta El problema es que esto genera una pelea regional estúpida y sin sentido Springfield es basura Oye, me no hables así de mi ciudad, hijo A ver, explícame qué carajo importa Dónde naciste, cómo hablas, si sos gordo, flaco, feo, bonito, hombre, mujer, homosexual, lesbiana, lo que sea Si al final vivimos en el mismo país y eso te gusta o no, no va a cambiar nunca Ahora es lo más normal del mundo tener su diferencia Eso eres tú, ¿y yo qué soy? ¡Suciedad! Y yo soy tu espejo Pero no te olvides que las mejores peleas son entre hermanos Porque sabes que al final siempre se van a terminar perdonando Tu amigo nada más grande Aprovecho para pedirle disculpas a mi hermano Pihumi Que le quebré el brazo hace unos años en una pelea Decirle a este calientaopa que deje de alterar a la gente Si no, va a tener que ir tu hermano del oriente Y te va a sacar la mierda, manazo Claro que como somos hermanos, después ya nos perdonamos ¡Gracias! ¡Gracias!